Confused about where I come from ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra Micro, 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 cacho, laaas Así es, ¡Woo! Mi estimada micro, el día de hoy vamos a enseñar ¿Qué pueden hacer con globos? Así es, así es Tráeme los globos micro Así es, entonces vamos a ver qué actividades pueden realizar con globitos Dale, vamos a empezar a inflar ¿Inflas tu micro? Cada quien uno ¡Vámonos! El primer juego es aventar el globos y que él se calla ¡Perfecto! ¡Vamos a aventar el globos y que él se caiga! Dos, tres, ¿tú puedes micro? ¡Venga fuerte! ¡Woo! En el siguiente juego es tirar el globo y agarrarlo ¡Exactamente! Antes de agarrarlo hay que darle una voltereta ¿Verdad? Sí ¡Verdad! 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 ¡Prince de agarrarlo! ¡Ahh! ¡Verdad! Para la siguiente, tenemos que pisar un globos y reventarlo ¡Muy bien! Así que ¡vamos a reventar todos los globos! ¡Vamos! Bueno chicos, aquí ya tienen tres juegos que pueden hacer con globos ¿Sí o no, Micro? Sí Chicos, hagan nuestros juegos porque son muy divertidas Así es, la letra te la pasas bien, sudas, haces ejercicio Y pues está muy divertido ¡Sale! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Bye! ¡Bye! ¡Woo!